En la víspera de esta 35ª edición de la Gala de los Goya, quiero empezar felicitando a la Academia de Cine por realizarla a pesar de las condiciones tan complejas y tan duras que tenemos. El pasado año, el cine, nuestro cine, fue una bocanada de aire fresco en el momento en el que más necesitábamos respirar. Porque a pesar de las dificultades, la industria del cine de este país no ha parado en ningún momento. Se ha seguido rodando, en condiciones difíciles sí, pero se han rodado muchas películas, documentales, series, largos y cortos han seguido adelante y hemos podido disfrutar de nuestro cine en pantalla grande, en las salas, que son seguras y que tanto necesitan de nuestra presencia. Por eso, desde el Ministerio de Cultura, agradezco a todos los profesionales del cine el enorme esfuerzo que han hecho este año para garantizar la seguridad de los espectadores y de sus trabajadores. Juntos hemos conseguido que la cultura sea segura y debe ser segura porque es imprescindible, porque es necesaria. El compromiso del Ministerio también ha sido contundente, determinado y continuado. Porque hemos mejorado los incentivos fiscales para los rodajes. Hemos protegido a los productores independientes, aumentando su puntuación en los baremos de ayudas del ICA y también en la transposición de la Directiva Europea. Hemos aprobado una subvención extraordinaria de más de 10 millones de euros para ayudar a las salas de cine. Y por primera vez en la historia, hemos reconocido un subsidio por desempleo para actores, actrices, técnicos y artistas de espectáculos públicos desde el mes de mayo pasado, coincidiendo con el primer estado de alarma. Además, prácticamente hemos duplicado las ayudas al cine hecho por mujeres, pasando de 11 a 20 millones de euros en 2020 y de 21 a 30 proyectos, lo que contribuirá a que en 2022 podamos repetir la paridad en los Goya que alcanzamos por primera vez este año y seguir así por la buena senda avanzando hacia la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El gobierno del que formo parte ha apostado con fuerza por la cultura y por primera vez no será la pagana de una crisis. Nuestros presupuestos suben un 37% porque cultura, industrias culturales, es una de las políticas tractoras del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española. Mi objetivo como ministro de Cultura y Deporte es que las industrias culturales se conviertan en uno de los principales motores económicos y sociales de este país y para ello vamos a invertir un tercio de las ayudas en el proyecto del Hub Español impulsando así de forma decisiva a la industria audiovisual. Vamos a seguir trabajando para poner fin a la precariedad histórica que arrastra el sector. A pesar de esta situación tan complicada, hemos conseguido avanzar en varias de las reivindicaciones del Estatuto del Artista y ya estamos creando un grupo interministerial para conseguir de una vez por todas que podamos culminar el Estatuto del Artista en su integridad, en su plenitud, una carta de derechos y obligaciones que dé visibilidad, reconocimiento y seguridad jurídica a nuestros artistas y creadores. Queremos encarar este nuevo año con optimismo. Por eso, en 2021, en el que todas nuestras energías están puestas en celebrar el trienio de centenarios de tantos referentes indispensables de nuestro cine, por supuesto Berlanga, pero también Bardem, Fernando Fernández Gómez, Lola Gaos, Luis Ciges o José Luis López Vázquez, esta misma semana he anunciado la creación del Día del Cine Español, que será el 6 de octubre. En efecto, cada 6 de octubre será una ocasión para enorgullecernos de nuestro patrimonio fílmico y poner el foco en nuestra industria audiovisual, aprovechando para unar sinergias entre el sector público y el sector privado. El Día del Cine Español será una fecha para celebrar desde todos los ámbitos el valor y la riqueza que nos aporta el cine como país, como individuos y como sociedad. También para divulgarlo entre nuestros jóvenes, en los institutos, en las escuelas y en las universidades. No quiero despedirme sin antes felicitar a todas las nominadas y a todos los nominados de este año a los premios Goya y también a nuestra maravillosa Ángela Molina por su merecido Goya de Honor. Tus películas, querida Ángela, han dejado una huella imborrable en todos nosotros. Os deseo mucha suerte. Estoy seguro de que, a pesar de las circunstancias, todos disfrutaremos mucho de esta gala.